Música Bueno, la verdad es que hemos estado trabajando intenso, ha sido un buen trabajo, creo que vamos por un buen camino, pero no se va a quedar solo acá, tenemos que seguir mejorando, seguir metiendo la intensidad, mucha gana, no solo en lo colectivo, sino que individual también, y bueno, luego todo eso se va a conjuntar en un solo equipo, y para dar mejores resultados siempre. Creo que sí, estos partidos la verdad es que son muy exigentes, bastante, pero todo ese aprendizaje y la verdad, en lo personal, y yo sé que así fue para todo el equipo, nos deja muchas enseñanzas, para poder crecer, para seguir aprendiendo, para corregir errores, sabemos que estamos para cosas muy buenas, pero es de seguir trabajando, siempre con la idea de mejorar, y traer siempre buenos resultados para Guatemala, creo que eso es lo que necesitamos en estos momentos. Se me han abierto las puertas, he estado trabajando a conciencia, la verdad, y cada vez un poco más, al final el objetivo es seguir creciendo, y tener mejores oportunidades, se me ha dado la oportunidad, y pues hay que aprovecharla siempre. ¡Para la muerte para pasarla! ¡Fuego! Toma, 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias!